Música Que lo que peñitas, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, como ya sabéis en el día de ayer pues tiramos un medio step ahí bastante, bastante raruno, vale Y bueno, me quedé con un sabor de la boca bastante amargo, vale Ya que no pillamos absolutamente ninguno de los tres personajes nuevos Y bueno pues, ya pensando un poquito en el aniversario Pues he ido a comprar unos pocos cristalicos Y he dicho, va, porque no, vamos a darle otra oportunidad a este banner A ver si esta vez suena la flauta Deciros que los cristales no los he comprado donde siempre Sino que esta vez los he comprado aquí en Chi Gaming Network, vale Vas a tener tanto su Twitter como la página de Facebook abajo en la descripción Y como veis pues los precios para Dragon Ball Legends están bastante, bastante bien, vale Luego también curran con el Dokkan, etc, etc, etc Así que sus los recomiendo Entonces, vamos a darle un poquito de caña Ya sabéis chavales que sé que hay muchas, han habido muchísimas dudas con eso Eh, los steps se resetean al día, vale Esto lo han hecho para que la peña pues, eh, sobre todo los que se gastan muchísimo dinero en el juego No yo, yo me gasto dinero en el juego pero no muchísimo Hablo de gente que, eh, en el propio banner se saca los, hasta que no saques a los personajes nuevos A siete estrellas no paran Pues esto lo han hecho yo creo más que nada para ellos Para que no tengan tanto beneficio, vale En plan, se pueden tirar hasta el step número 6 Y luego pues ya son simplemente multis Se queda el x4 de raid para Goten Para Goten, perdón Pero simplemente son multis normales y corriente Y luego al día siguiente, pam, se resetea entero Y podemos hacer otra vez los steps Entonces vamos a darle un poquito de caña A ver si podemos conseguir algún personaje nuevo Insisto, solo voy a tirar un step No creo que, no quiero que se me vaya la olla, vale Ni nada por el estilo Estos cristales ya son pensando en el aniversario Así que, así que nada chavales Ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos y demás Pues apoyaros ahí con un buen like Y sobre todo suscribiros al canal si todavía no lo estáis Entonces, vamos a tirar la primera sumon A ver si tenemos algo de suertecica Y no tenemos download adding, vale No tenemos download adding Yo creo que nos vamos a comer aquí pues un, eh, tres giros, no Lo típico, eh, lo típico que, que suele pasar, no Lo típico que le pasa a todo el mundo Eh, y bueno A ver si, a ver si tenemos suerte Sobre todo con el ticket, vale Tenemos los tres personajes nuevos Tienen un rate un pelín más alto Aunque de los tickets me gustaría solamente sacar a Gohan, vale Eh, Gohan el Super Saiyan 2 El que tuvimos en el step up anterior Me encantaría sacar a Gohan Ya que creo que, bueno Es una oportunidad muy buena de sacarlo Y es un personaje que, que no sé Que no creo que vaya a estar de nuevo disponible Para el aniversario Ahora vamos a ir con la multi De cinco personajes, vale Que es de trescientos Y esta multi No nos trae tampoco nada No nos trae absolutamente nada Nos trae una capsulita Y bueno Yo creo que esto van a ser, eh, giros Eh, y más giros Eh, quizás Si tenemos la suerte Nos trae, nos toca algún extreme Que estaría bastante bien Y estaría bastante bien Que fuese de los nuevos Que me salieron ayer, vale Me salió Tenshinhan Que creo que estará bastante potente Aunque no lo vaya a usar mucho De momento Y también me salió el Trunks El Anti-Regeneration, vale Que yo creo que ese personaje Puede estar bastante, bastante chingón Eh, estoy currando en una tier list Para los personajes extreme Ahora que me han tocado estos dos nuevos Creo que puedo Al menos tener un poquito más de conocimiento Y poder más o menos hablar De, de los personajes estos, ¿no? Vale Eh, tenemos ahora el step, eh, número tres Vale, que ya sabéis que este step número tres No garantiza personajes extreme o superior Así que Nada nuevo Nada nuevo Dios, que rabia Que rabia Esto es Esto es lo peor, ¿vale? Esto es lo peor De tirar Eh, en esto Bueno, de tirar en cualquier banner No, realmente Como no tenemos absolutamente nada garantizado Pues nos vamos a comer mocos así, ¿vale? Nos vamos a comer los mocos De una manera increíble ¿Vale? Yo creo que en esta nos vamos a comer todo extreme Aunque hayan salido cinco cápsulas Nos vamos a comer todo extreme Y bueno Este trunks, ok No sé si ha estado, si ha estado farmeable Este cooler también No está mal De momento no me puedo quejar por los extreme Aquí el primero que nos podemos quejar Eh, este diría que no lo tengo No lo tengo como Este sí ya es una mierda Ese piccolo Otro cooler No está mal Y a ver si me sale alguno Este vegeta Nada, nada Lo he dicho, ¿no? Vaya pedazo Mira Eh, no me ha salido mucho esta Mai Pensaba que era personaje nuevo Pero ya lo tenía Y el Android 16 Y a ver Joder, tío, que rabia Y bueno Otro Tenxin Han Me ha salido el Tenxin Han En la misma posición Que me salió anteriormente ¿Vale? Así que bueno Eh, varios personajes Pasan a dos estrellas Cosa que está muy bien Los personajes extreme Ojito con ellos ¿Vale? Eh, la Mai La verdad es que a mí me parece Muy buen personaje No lo he utilizado mucho Por desgracia Pero bueno Aprovecharé que ahora estamos En un rango bastante bajo En el PvP Y le daremos un poquito de caña Eh, para enseñar estos personajes Extreme A ver si podemos hacer algo Vamos a tirar la multi-summon Gratuita ¿Ok? Sin Don Loading No nos sale Don Loading Es algo ya que Es que mira Mira Mirad la multi-gratuita La multi-gratuita de ayer Si no recuerdo Fue de todo giro Así que Ojito ¿Vale? Ojito con esto ¿Vale? Al menos tenemos un extreme ¿Vale? Se ha transformado en Super Saiyan Vamos Let's go Let's go Vamos Vamos a pillar un extreme Al menos Bueno Al menos da una piedra ¿No? Eh, no nos van a dar Ningún personaje nuevo Cosa que ya lo sabíamos Nos dan personajes farmeables Tío Otra vez este giro Hermano Pero por favor Pero por favor Sabe otra vez Raditz Es que me sale el personaje Del principio Tío Yo no sé Yo no sé Yo no sé por qué tiro Tío Yo la verdad Mira Yo ayer fui a comprar las piedras Tan normal ¿Vale? Y dije Va pues Voy a aprovechar Que estos tienen un precio Un poquito ahí mejor Eh Voy a aprovechar Voy a comprar piedras Para aniversario Ya que le he tirado Medio step a este banner Y no voy a hacer nada Y hoy me he despertado Y he dicho Va pues hoy creo que voy a tener suerte Eh Una mierda Una mierda voy a tener suerte Vaya tela Mira Dos giro más Que pasan a siete estrellas ¿Vale? Esto ya empieza a ser Un poco vergonzoso Eh La verdad Me siento Me siento Rhyme style Por un momento Y como ya sabéis Pues ahora mismo Solo quedan dos multis ¿Vale? Solo quedan Dos multisummons Y Y bueno En esta nos garantizan El ticket ¿Vale? Y en la última Vale Sí En esta nos garantizan El ticket Que vamos a poder tirar Un ticket ¿Vale? Don Loading No me quiero emocionar No me quiero emocionar Ya vimos que pasó ayer Don Loading Guay Que guay Bla 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 Pum Dos stream nuevos Así que No nos vamos a emocionar Tiene toda la pinta Que va a ser una Summon con sparking Garantizado ¿Vale? ¿Vale? Bien Bardock Vamos ahí Bardock Puñetazo Bien 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 Meterle la patada De conjunta Tendrían que haber hecho Una patada Kamehá Yo creo Tío Y perfecto ¿Quién quiero que me salga? A ver He visto O he leído Que Gohan Es un poquito mejor ¿Vale? Que Goku Es el más chustilla De todos Pero yo tampoco Lo veo tan chusta Realmente Cuando se muere Bustea Es increíble A mí me gusta A mí me gusta La verdad Yo tampoco le veo Ningún tipo de problema Vale Tenemos a Gohan Keep Tenemos a Freezer Segunda forma Tenemos a Barter Joder Tío Es que esto Esto no es normal Tío Esto no es normal O sea Esto no es normal Ojo Ojo El Don Loading Que ha sido esto Eh chavales Al menos este Trunks Mira Ya os lo he dicho Al menos Hemos tenido la animación De Sparking asegurado Pero ojo Tenemos aquí un Extreme Perfecto Y a ver Por favor Nuevo Vale Bien Bien Dos personajes Nuevos Yes Vamos Let's go Let's go Y luego Mil mierdas De estas Y además Nos han regalado El Tiqueto Entonces Ahora vamos a tirar Otra Multisummon Más Vale Nos vamos a acabar Ya con los Steps Eh En esta Tenemos el Raid Por 4 Tenemos otro Dos nuevos Vamos Vamos Sparking asegurado Vamos Y luego vamos a tirar El Tiquet Let's go Let's go No quiero No quiero Chetarme No quiero pillar Todos los personajes Del mundo Y más A ver Os recuerdo Que están todos los personajes Del juego aquí metidos Por lo tanto Me puede salir Cualquier mierda Vale Me puede salir Cualquier mierda En plan Me puede salir Bardock Super Saiyan 2 O sea Super Saiyan 2 Bardock Super Saiyan Me puede salir Cualquier otro personaje Que no tenga Landry 18 Un Freezer Primera forma Pero Esperemos Y deseamos que No Ha habido Downloading Esperemos que haya otro Y porque si no Insisto Hay un montón Vamos Vamos No 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 Me va a salir Un Extreme Nuevo No No Otro Let's go Bueno A ver Let's go A medias No Eh Quería a Goten Quería a Goten La verdad No creo que me vaya a salir En el Ticket Goten La verdad Pero Pero bueno Ya que del Ticket Quería Quería algo mejor Eh Pero bueno 3 Sparking No me puedo quejar Vale Han servido de algo Toda la multisummon Bien Al menos tenemos Dos personajes nuevos Podemos hacer Un medio Family Kameha Que no está nada mal Y vamos a ver La summon del Ticket Vale Porque la summon del Ticket Es la que realmente Tengo depositadas Mis emociones Vale Tengo depositadas ahí Como veis Ahora me va a salir En plan Todos los steps hechos Te quedan 12 días para tirar Pero esto mañana Se va a resetear Vale Eh Ok Como veis Nos ponen por aquí A Gohan El buen baiteo Quiero ver el Z-Power A ver como está Eh 20% 20% 5% Y luego 2 y medio Nooo Tío Nooo Quería un Don Loading Quería un Don Loading Quería un Don Loading Quería un Don Loading Para ser una persona feliz Y ya verás La pedazo de chusta Que me va a tocar A ver No me puedo quejar Vale He pillado al final Dos personajes Eh No me puedo quejar Obviamente Pero Pero joder Quería Gohan Quería Gohan Hermano Quería Gohan Quería Gohan Y Joder A 5 estrellas Ahora A 5 estrellas A ver que hace Con 5 estrellas A ver si le Se le gustea La Z La Z-Bility A ver Si se le guste A la mierda Bueno Pues nada chavales Voy a dejar el video Por aquí Ya que las singles diarias Diría que ya las he tirado Si no recuerdo mal No Pues mira Las tiramos Vamos a tirar las singles diarias Las tendría que haber tirado antes Porque ahora no No nos vamos a comer una mierda Pero bueno Nada No cápsulas Hacemos skip Vale Ya sabéis Como siempre Este Ginyu También quiere llegar hoy A alcanzar las 7 estrellas Ya lo digo Me voy a guardar todos estos cristales Para Para el aniversario Vale No quiero liarla No quiero Quiero tener cristales en el aniversario Vale Tal cual Esa es la única La única razón No es que quiera tener cristales Sino que quiero tener muchos cristales Así que no vamos a tirar ahí más Ni 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 nunca más Es una lástima Ya van dos Legendary Finish Vale Personajes de Legends Exclusive Que no saco Por lo tanto Bueno Se va acumulando la lista Y eso es un problema Vale Y eso es un problema Ir dejando sobre todo atrás Estos personajes de Legends Bla 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 Es un problema Y bueno Y otro problema también Que tengo aquí Es el puto Bardock Super Saiyan Pero bueno chavales Mañana o pasado Supongo que tendréis Shokies de los personajes Y demás Espero que os haya molado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un like to flama Si sois nuevos por aquí Esta vez más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dock and Battle Y Dragon Ball Legends Ahí Y ¡Suscríbete! 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 Gracias.